Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión, en este video, estamos viendo un diseño en color rosa palo con negro Esto fue una petición de una de mis suscriptoras aquí en el canal Y pues yo con mucho gusto se las estaré compartiendo Aquí en el área de cutícula estamos aplicando lo que es el color negro Este color negro lo vamos a estar aplicando en forma filetada Solamente de área cutícula hacia un lado Puesto que aquí lo vamos a estar combinando con el color rosa palo Y otra mezcla rose gold o rosa palo que vamos a poner casi en punta Y ustedes ahorita las van a estar viendo, como es que van a estar colocándolas Como las vamos a estar aplicando Y pues espero que les guste este video mucho, tanto como a mi Y que me les regalen un super like Y que se suscriban a este canal, comenten, compartan Si no es mucho pedir, que lo compartan Y pues que me sigan por Instagram Ahora si me gustan seguir en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link al Instagram Y entonces bueno, vamos a seguir viendo el video Aquí como pueden ver estamos filetando de nueva cuenta Pero ahora en esta ocasión el color rosa palo Aquí hay que fijarse muy bien chicas cuando estemos agarrando las colitas del rosa palo Hay que limpiarlo muy bien O sea si agarramos el color negro como en esta ocasión Y después agarramos el color rosa palo Hay que limpiarlo muy bien porque si no le va a pasar lo mismo que me pasó a mi Si ustedes se pueden percatar el color rosa palo quedó un poquito manchadito de negro Y eso es un error Y el diseño ya no se va a ver tan limpio chicas Entonces hay que tener mucho cuidado en eso Y pues bueno, aquí como pueden ver estamos aplicando otra perlita de color negro De igual manera la estamos filetando hacia un lado Así dándole una forma circular Y bueno, ya después de aplicar el color negro en esta área En esta parte vamos a aplicar el área de punta de color rosa palo Pero como en glitter Este glitter lo hice mezclando rosa con dorado Y un poquito de champagne Un poquito de glitter champagne La verdad está muy muy bonito Es más bien como un rose gold No parece más bien rosa palo Es como un rose gold Está muy bonito La verdad que a mi me gustó bastante la mezcla como quedó Y me gustó bastante como quedó la decoración en estas uñas Pero bueno, las que cuentan a las que vale la crítica son las suyas Y bueno, aquí en el área de peralte Aplicamos la primera perla del color rosa palo Lo estuvimos difuminando hacia el área de punta Y después le doy una ligera difuminada hacia el área de cutícula Para difuminar muy bien esa línea de esa perla Para el momento de que yo aplique la otra no me queden gorditos O no me queden esas divisiones feas Aquí estamos aplicando otra perla en el área de cutícula Y esta la vamos a estar difuminando ligeramente hacia el área de punta Llevándonosla de lado a lado en el área de cutícula Formando este redondito bonito que se debe formar en las áreas de cutícula En las uñas acrílicas Y después lo difumino hacia punta Ya después de punta hacia el área de peralte Difuminamos la última perla Para completar lo que es la uña La base de la uña esta que estamos haciendo Más adelante vamos a estar aplicando O en este dedito que estamos viendo aquí Vamos a estar aplicando lo que es la mezcla de glitter Ya no sé ni que color ponerle Aquí la verdad se ve diferente color Se ve como un tipo rock gold Se ve como un tipo naranja No sé, la verdad Pero en vivo está muy muy bonita La verdad esta mezcla está muy 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 bonita Y está muy combinable con este diseño Entonces aquí lo que estamos haciendo Es aplicarlo en toda la base Como pudieron ver De igual manera yo siempre empiezo en área de peralte Muchas de las veces O casi por lo regular Yo empiezo en área de peralte Pero hay veces que si empiezo del área de cutícula Hacia área de punta Pero pues de igual manera Es cada quien como forme su técnica chicas Es cada quien como se acostumbre más A formar la técnica y aplicación para el acrílico Y bueno Aquí como pueden ver Pues formamos toda la base del glitter Está muy bonito este glitter La verdad me gustó bastante La hice con la colección de glitters Que les mostré En el video pasado Les mostré uno de los glitters Con esta colección de fantasmas Pero es de puros glitters Y bueno Aquí estamos aplicando de igual manera La misma forma de aplicación De la uña anterior Pero en este tono En este tono rosa palo Perdón De área de peralte Después área de punta Y después de punta Y después de punta Hacia área de peralte En esta ocasión Estoy utilizando el monómero De secado rápido De fantasinero chicas Porque como saben ustedes Pues ya está siendo bastante frío Y cuando usamos Un monómero de secado normal Es muy difícil trabajar Las perlas escurren mucho Y es más difícil trabajar Entonces yo les aconsejo Que darles un monómero de secado rápido O si no Que el área donde están trabajando Este cálida Que no esté tan fría Para que no batallen tanto El momento de hacer las aplicaciones De los acrílicos Y bueno También estamos utilizando Lo que es un pincel número 8 No tiene marca el pincel Pero yo como siempre les digo Si van a comprar un pincel Pues cómprense Un pincel de número 8 De Frida Kahlo El de fantasinero Son los que a mí me han funcionado Así que los que yo les puedo recomendar Los de Organic La verdad están buenos Pero están súper súper caros Entonces la verdad No se me hace un gasto Muy innecesario Al momento de estar gastando En un pincel tan caro Si te puedes comprar Un pincel un poco más económico Pero que sea de cerdas con el X Y bueno Aquí estamos haciéndola encaptulada Como pudieron ver Encaptulamos Con la última perla En área de punta La difuminamos En área de peralte Y terminamos Aquí también les voy a mostrar Cómo encapsulamos La uña del glitter Perdón Recuerden que cuando Aplicamos una mezcla con glitter Una mezcla con decoraciones O lo que ustedes gusten O decidan Hay que encapsularla muy bien Porque si no Se van a llevar La decoración Al momento de estar limando Hay que limarla Hay que encapsularla Muy 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 bien Para que nuestro trabajo Nos quede lo más bonito Que se pueda Y la clienta Y la clienta Se vaya muy contenta O si se la hacen Ustedes mismas Pues anden a gusto Con sus uñas Y ya una vez aquí Vamos a empezar a limar Como recuerden Que yo siempre empiezo Por faldones Retiro los excesos Que me pudieran haber quedado Le doy lineamiento Han gustado bastante Los compré en una tienda local Recuerden que yo casi no compro Lo que es material en línea Solamente compro en tiendas locales Para todas aquellas que me preguntan Que si donde los pueden conseguir Si son de Chihuahua Pueden ir a la Plaza Vallarta Local Número 10 Con Melisa Loera O pueden ir a Elegance Que está en la Tecnológico Número 506 Antes de llegar a AutoZone Y bueno aquí ya solamente Vamos a empezar a decorar Con algunos cristales En opal Y otros en aurora boreal En el centro de la uña Así como si fuera un anillito La verdad me gustó bastante Como se vio la decoración O mejor dicho Como resaltó la decoración Con este color rosa palo Aquí en el área de cutícula Vamos a estar Decorándola De igual manera Con cristales O sea son Swarovski Aurora boreal Con cristales opal Número 4 6 Y 5 Los más chiquititos Son los 4 Entonces vamos a estar Aplicándolo en el área de cutícula Ya después de esto Solamente finalizo Con el Finish Gel De Elegance Y les voy a enseñar El resultado final Esperando que a ustedes Les guste de todo corazón Como les digo Yo se los comparto Con mucho corazón Yo se los comparto Solamente para darles ideas Chicas Yo sé que no son Las mejores uñas Los mejores diseños O no están tan elaborados Pero la verdad A mi me gusta Traerles este tipo de diseños Porque son los que se venden Chicas A mi que me cuesta Traerles diseños elaborados Pero si ni una de sus clientes Se los va a pedir O porque no No los quieren pagar A lo que es Entonces Mejor Diseños fáciles Sencillos Pero muy vendibles Y bueno Aquí como les dije Estamos aplicando Lo que es el Gel De Elegance Recuerden Recuerden sellar Puntas laterales Y haré cutícula Muy bien Para que su gel Tenga una duración Más larga Aquí ya solamente Vamos a estar aplicando Este gel Muy bien Así como les dije Anteriormente Y después de esto Les enseño Lo que es el resultado final Ya menos se va a terminar El video Como les dije Al principio El video Los invito a que se suscriban A este canal A que les regalen Un super like Al video Si les ha gustado A que lo compartan En sus redes sociales Chicas Para que más gente Llegue a este canal Que me dejen Sus comentarios Que les pareció Si se las pondrían Le gustó la decoración Y pues como pueden ver Este es el resultado final La verdad A mi me gustó bastante Espero que también A ustedes Como les digo Espero que me sigan Por instagram Allá en la descripción Del video Les estaré dejando Lo que es el link A mi instagram Que le den un click A la campanita Para que youtube Les notifique cada vez Que yo subo un video Y que le den un click Al botoncito rojo Para suscribirse A este canal Y no se pierdan Ninguno de mis próximos videos Recuerden que les traigo Opciones dependiendo De los colores Que ustedes me pidan En la descripción De este video Y pues Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Dibuneos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdez